Teo Teo, Teo, tú te sabes divertir. Te quiere todo el mundo. Teo, Teo. ¡Eh, Clara! ¡Teo! Mirad mi nuevo camión. ¿Qué podemos hacer? Estoy muy aburrida. ¿Quieres que juguemos con mi tren, Clara? No, otra vez no, Teo. Vale, entonces, ¿quieres que dibujemos algo? No, siempre acabamos dibujando. Ya está. Vamos a decirle a mamá que nos deje ir a jugar al parque. Eso es más divertido, ¿no? Sí, y yo también quiero ir. Quiero darle de comer a los patos del parque. Mamá, ¿podemos ir al parque a dar de comer a los patos? No, ahora está lloviendo y no podéis jugar fuera. Oh, no, otra vez no. Siempre está lloviendo. Eso es, porque estamos en otoño y llueve mucho, pero no lloverá todo el día y podréis ir a jugar. ¡Bien! Cuando deje de llover podremos salir a jugar y podremos meternos en todos los charcos. ¡Bien! Ojalá fuera verano, porque como siempre hace calor, podemos irnos a nadar y jugar fuera. Y también quedarnos con el abuelo y la abuela. ¡Qué bien! ¿También se puede uno divertir dentro de casa? Sí, mamá, pero es muy aburrido jugar siempre con los mismos juegos. ¿Por qué no pensáis en otros juegos? Usad vuestra imaginación. ¿Qué clase de juegos? Estoy pensando en algo que a todos os gustará mucho hacer. ¿Qué es, mamá? ¡Dínoslo! ¡Ah! Esperad y lo veréis. Va a ser una sorpresa. Sujétalo bien, Pablo. Clara está intentando atarte el delantal. Mira, he aprendido a hacer una lazada. ¿Quieres que te lo hace a ti? ¡Ya estoy listo para la sorpresa, Clara! ¡Sí, estás estupendo! Con ese delantal no te mancharás ni los zapatos. ¡Mi delantal tiene pies! ¿Estáis listos, niñas? Aquí tenéis. ¿Qué es esto, tía? Parece como si fuese barro. Es arcilla, cariño. Voy a hacer unas garras para colgarlas en la cocina, pero podéis jugar con ella. Dentro de un rato iré a comprar más. Toma. ¿Sabéis una cosa? Voy a hacer un elefante con la arcilla. Un elefante no. ¿Por qué no empiezas con algo que sea más sencillo? Yo voy a hacer unas rosquillas muy pequeñas para que mis muñecas puedan jugar con ellas. Y yo voy a hacer un perro para que Pac juegue con él. Voy a encender el horno. Ya está. Ya he encendido el horno y ahora esperaremos a que se caliente para poder cocer las figuritas. ¿Podemos empezar a pintarlas, mamá? Cuando ya estén cocidas, luego habrá que esperar a que se enfríen y podréis pintarlas. Pero asegúrate de que no se quemen, mamá. No te preocupes. Tendré mucho cuidado. Me parece que el horno ya está bastante caliente. ¿Clara? No puedo esperar. ¿Cuánto tiempo tardarán en cocerse, tía Rita? Tardarán el tiempo suficiente para que limpiéis todo lo que habéis manchado y os lavéis. Sí, tengo las manos demasiado sucias. Yo no estoy manchado, ¿verdad? Ve a mirarte al espejo, Pablo. Tienes la cara sucia. ¿Cómo voy a hacerlo si no tengo un espejo? ¿Eres tonta, Clara? Cuando las pintemos estarán perfectas. La mía la pintaré de rojo. Es mi color preferido. ¡Eh, mira, Clara! ¿Lo ves? Tiene el pelo amarillo, igual que tú. Sí, es cierto. Se parece mucho a mí, ¿verdad? La única diferencia es que tiene el pelo menos rizado que el mío. ¿Podemos ponerle el pelo más rizado? No, no lo creo, Clara. Voy a enseñarle el mío a mamá. ¡Cuidado, Teo! ¡Mira lo que has hecho! ¡La has roto! Será mejor que lo recojas. Siento mucho haberte la roto, Pablito. No importa, Teo. Todavía me queda otra y esta es bastante mejor. Sí, está muy bien, pero ¿qué es? ¿No lo ves? Es Pac. Pero te has equivocado de color, Pablo. Pac no es rojo. Bueno, entonces será su cachorro de color rojo. ¡Qué bien quedan ahí en la estantería! Estoy deseando que papá vuelva de trabajar y vea lo que hemos hecho. Dime, Pac, ¿te gusta tu cachorro colorado? ¡Mirad! ¡Está moviendo el rabo! ¡Eh, Teo! ¡Clara! ¡Mirad como Pac quiere a su cachorro colorado! Bueno, niños, adivinad la sorpresa que tengo. Yo también tengo una sorpresa para ti. ¡Mira esto! ¡Teo, Pablo! Creo que son preciosas. ¿Qué vas a hacer con la tuya, Clara? Me la voy a llevar a casa para enseñársela a mi madre. ¿Te gustan? Creo que están muy bien hechas. Esa es nuestra sorpresa. ¿Y la tuya? ¡Ah, sí! Tengo buenas noticias para vosotros. Ha dejado de llover. Así que podemos ir al parque a jugar un rato cuando Cleta se despierte. ¿Qué os pasa? ¿No queréis salir ahora? Más o menos. Lo pasamos muy bien jugando aquí. Sí, jugar dentro de casa es muy divertido. Ya lo veis. Se puede pasar un buen rato incluso cuando está lloviendo. Todo depende de la imaginación. Tienes razón, mamá. Se puede pasar bien en casa, pero ir al parque también es divertido. ¿Estará el tobogán mojado, mamá? Seguramente. Así que llevaos los chubasqueros. Quiero ir a subirme en los columpios. ¡Ay, yo también! ¡Pac también quiere ir! Teo, Teo, un niño encantador. Te quiero, Teo, yo tu amigo soy. Hoy se puso a llover, estábamos encerrados. Mamá nos trajo arcilla e hicimos figuritas. Después de estar cocidas, les dábamos barniz. Las pintamos y enseñamos a todos que bien que lluevan muchos días. Teo, Teo, tú te sabes divertir. Te quiere todo el mundo. Teo, Teo, teo. ¿Ya vas a la escuela? Teo sí. Allí tiene un montón de amigos y podéis conocerlos. Podéis uniros a ellos y hacer algunos dibujos, jugar al fútbol y ensayar para la fiesta del colegio. ¿Os parece que Teo toca bien la trompeta? Lo sabréis en el próximo episodio. Para la escuela? Lo sabréis en el próximo episodio. Gracias.